Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Final de Scotiabank con CACAF Champions League con final regio. Chocarán las nóminas en la final de la Liga de Campeones. La final regia, un duelo de marcas y de valor. Sigue apostando Scotiabank por CONCACAF. Arrancamos la semana con sabor a cabrito, pues este miércoles en Monterrey se decidirá qué equipo guardará en sus vitrinas el renovado trofeo de la Copa de Campeones de CONCACAF. El creciente dominio de los equipos del norte de México en el sector de la CONCACAF queda plasmado con esta final regia, en la que los rayados llevan una mínima ventaja tras haber derrotado de visita a Tigres en la ida que se jugó el martes pasado. Dos de las instituciones con más poder económico en toda la confederación chocan en una final inédita donde no solo el orgullo de la ciudad estará en juego, además, una bolsa de 500 mil dólares que será entregada al monarca de la renovada Scotiabank CONCACAF Champions League. Y no serán solo 90 minutos los que definan el desenlace de este espectáculo deportivo. Aficionados, medios de comunicación, patrocinadores oficiales, proveedores, directivas, jugadores y organizadores trabajan desde este instante con los preparativos para la fiesta que se vivirá este miércoles desde uno de los estadios más nuevos y funcionales de América Latina, el BBVA Bancomer de los Rayados de Monterrey. No solo están colocados en los puestos más altos de los torneos en los que participan, Tigres y Rayados, además, representan dos de las nóminas más elevadas del fútbol mexicano y de la CONCACAF. Posicionada como la plantilla más cara en México, la de Rayados tiene un valor de 90.4 millones de dólares, con figuras como Rodolfo Pizarro, Rogelio Funes Mori, Dorlan Pavón y Maximiliano Mesa, quien es, además, el jugador más caro de los dos equipos finalistas. Por su parte, la de Tigres ocupa el tercer lugar en el valor de nóminas del fútbol mexicano, solo por debajo de Rayados de América, con un precio de 79.5 millones de dólares. Entre sus jugadores más valiosos, se encuentran el recién llegado Carlos Salcedo, Guido Pizarro, Javier Aquino, Edu Vargas y Ener Valencia. Sumadas, estas escuadras dan un total de casi 170 millones de dólares, inversiones que han marcado el éxito de ambas franquicias durante los últimos cinco años, en donde el dominio del fútbol del norte de México ha quedado de manifiesto con la aparición de estos equipos. en las instancias más altas de los mismos. Ya analizamos el valor de cada una de las plantillas de esta final, pero ¿cuál club tiene mayor valor de marca? Pues este duelo también le permitirá a ambos equipos medir su valor como marca, pues las inversiones de dos de los equipos más poderosos de México, además de las plantillas, los estadios, patrocinios, camisetas vendidas, entre otros, son activos importantes de ambas instituciones. Con FEMSA detrás de Rayados y CEMEX detrás de Tigres, dos de las compañías mexicanas más fuertes de México y que entre ambas suman un valor aproximado a los 790 millones de dólares, ambos clubes saben que tienen un respaldo sólido. En cuanto a estadios, hoy la casa de Rayados se lleva en cuanto a infraestructura y modernidad al universitario. El costo para la construcción del inmueble que esta semana albergará la gran final de la CONCACAF fue de 200 millones de dólares. Otro duelo importante librarán las marcas que patrocinan a ambos conjuntos, Puma con Rayados y Adidas con Tigres. Monterrey puede presumir que en América es el octavo lugar en venta de camisetas, según la estadística de la agencia Euroaméricas Sport Marketing. Está claro que uno de los aspectos más importantes en la organización de eventos de entretenimiento de gran nivel son los patrocinadores. Y en este caso, CONCACAF no se queda atrás al tener desde hace cinco años el respaldo de Scotiabank. El banco de origen canadiense, con gran presencia en México y Latinoamérica, decidió apostarle en 2015 a convertirse en el primer socio comercial oficial de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación. La relación firmada en 2014 le otorgó a la Liga de Campeones de CONCACAF el nombre de la institución bancaria. Con una vigencia original para el 2018, la relación fue renovada anticipadamente con una extensión hasta el 2022, en la que Scotiabank se mantendrá como el nombre del torneo. Además, el acuerdo contempla la participación de Scotiabank como patrocinador en la Copa Oro y una serie de competiciones e iniciativas enfocadas al desarrollo del fútbol juvenil. La renovación del sistema de competencia, la imagen institucional de la misma, así como el trofeo de campeón, le han dado a la Scotiabank CONCACAF Champions League una nueva cara, con vistas hacia un futuro que permita seguir haciendo rentable la organización del torneo, otorgando buenos dividendos deportivos y monetarios para los equipos y empresas que inviertan su tiempo y su dinero en esta iniciativa. Y así queda todo listo para esta gran final y en Sportsnomics estamos preparados para llevarte una cobertura especial desde Monterrey con el enfoque de los negocios. Síguenos a través de nuestras redes sociales para enterarte al momento de todos los detalles de la final de la Liga de Campeones de CONCACAF Scotiabank. Podcast Sportsnomics Nuestro capital es el deporte.